Este personaje, Cabré Villu, travesti, ¿fue el primero que se montó? Fue el primer travesti que se hizo en teatro. No se había hecho... Ahora lo han hecho todo en televisión. Claro, en todos lados. Todo el mundo ha hecho travesti. Pero en ese tiempo, cuando yo lo hice, en el año 76, en pleno, saliendo del golpe militar casi, entonces era muy riesgoso hacer ese papel. Porque era una cosa que era muy rupturista. Rompía todos los esquemas. ¿Y cómo lograron ahí zafar para que no lo censuraran? Y haciéndolo con talento nomás. Con talento y realmente la obra no era una obra política, aunque sí trataba de política. El Cabaré Villu era una obra política, porque era una mujer que era la dueña del cabaré que explotaba a unos artistas. O sea, los artistas estaban siendo explotados por esta dueña que vendría. O sea, había lazos de unión para la gente inteligente, se daban cuenta que la obra no era así. Las segundas líneas del texto. La segunda línea, esa línea entre medio del sándwich. Que es la más entretenida, porque es el parque de la canción. Claro, cuando tú como espectador empiezas a descubrir lo que hay detrás, por qué se hizo esto. Claro. Esa discusión que hay debajo, que es la más entretenida de todos, que es la que muchos van a buscar. Claro. No es lo evidente. Y los viejos de mierda tienen eso. También tienen eso, claro. La gente me dice, un día me dice una señora, pero me dice, ¿pero ustedes están vivos o son muertos los que están ahí? Es interesante porque es metafísico. Claro. Se transforma en metafísico. Podría ser. Entonces, es también eso. Tiene algo de eso. Es interesante la canción de la gente. ¿Qué punto es real o qué punto es una añoranza del pasado o qué punto es un recuerdo? Año 1976 para el Cabaré Villú. Cabaré Villú, sí. Han pasado 40 años, 41 años desde aquel momento. Y hay una discusión que sigue presente en nuestra sociedad que tiene que ver con las minorías sexuales, que tiene que ver con la igualdad de derechos. ¿Qué opinas tú, Tomás, de esto? No, pienso que a mí me encanta la libertad. Me encanta la gente que es libre y que es capaz de hacer y sentir lo que quieren y lo que honestamente sienten. Entonces, para mí no hay cosas de censura, de cortar, cosas de dejar a un lado, sino que es parte de la sociedad. Vivimos en una sociedad que ha ido cambiando y ha ido mejorando, o tratando de hacer mejor. Entonces, bienvenido sea. ¿Es más abierta realmente la sociedad? Yo pienso que es más abierta ahora, sí. Sobre todo la gente joven. Es muy abierta la gente joven. No se detienen en detalles así menores. ¿Por qué se cuesta de temas? Eso es re importante, fíjate. Porque, Eduardo, yo creo que lo terrible es esa autocrítica, no sé si autocrítica lo que tiene la gente, esa cosa de estar tratando de buscarle la vuelta a la cosa mala. Si no, si es que cada uno sea como es nomás y chao. Y al que le gustó, bueno. Y al que no le gustó, que se vaya, no sé, se tome una micro y se vaya a Bolivia. ¿Cuidado que está sensible? No. Por eso dije Bolivia. Está muy sensible la cosa. ¿Viste la película Una mujer fantástica? No, pues estaba enfermo. No he visto nada. No has visto nada. No he visto nada. Como que uno se siente como parte del Oscar. Sí, pero todos decimos, nos ganamos un Oscar. Nos ganamos el Oscar, claro. Somos todos parte. Ahora, como el típico de Chile, donde todos empezamos a la hora del triunfo, todos vamos para allá. Pero antes, cuando hay que financiar las películas y todo, no aparece nadie. El presidente Piñera, con toda su familia, fue a ver Los viejos de Merda. Ya. Los fueron a ver y nos fueron a saludar después y todo. Y les encantó. Antes de que saliera elegido. Ahí en el Nescafé de las Artes nos fueron a ver. Y les encantó a la señora Cecilia, a todo el mundo. Realmente les gustó mucho. O sea, honestamente les gustó mucho. Entonces, me gusta que un presidente esté interesado en el arte.